La hacha 5, la de color rojo, la tapa de color rojo, que no querían que se edite, es la que tiene la historia futurista, donde habla de un futuro catastrófico, donde está gobernando Duvalde, y el futuro catastrófico en el 2001 se cumplió. Así que, bueno, y también está publicado, hay páginas de eso publicadas en mis blogs y demás. O sea, no me dejan acceder a una computadora para generarme impedimentos, demoras y demás, pero aparte para generarme un gasto de dinero que no puedo pagar, entonces dejar todo absolutamente congelado. Eso no es garantizar... Es mentira que un periodista no pueda comprender que si una persona no está recibiendo ayuda de ninguna parte, es imposible describirlo como una persona que está jugando para la derecha o ayudada por la derecha, si no está recibiendo ayuda. O sea, eso es una falacia que además demuestra que ciertas personas que se dicen de izquierda solamente juegan y ayudan a derechas. Es así de simple, no puede haber nadie tan troglodita intelectualmente para no entender algo tan sencillo. Gracias. Gracias.